Para recaudar fondos para la construcción de la Casa Cuna Michoacán, Morelia ostenta la sede de la octava edición de Future Ténix Internacional Pablo Arroyo, que contará con la participación de 32 tenistas, 14 son mexicanos y 4 michoacanos. El evento se desarrollará del 17 al 26 de mayo. Pablo Arroyo Abraham, organizador del torneo, recordó que acaba de concluir torneo infantil de tenis, donde se recaudaron 145 utilitarios que serán donados a los 120 niños de la Casa Cuna Michoacán. Decidimos apoyar la Casa Cuna a través de la captación de juguetes y de prendas para los niños que van a estar ahí algún día, muy pronto esperemos que se inaugure. Y el torneo tiene que tener siempre esa cara social. Daniel Gutiérrez, director del Torneo Internacional, dijo que además de contribuir en la difusión del Estado, también se promueve el tenis entre los morelianos. Con la finalidad de promover el tenis de nuestra entidad y a esta causa sumada lo que hoy nos nos aboca la Casa Cuna Michoacán. Este torneo tuvo algunos torneos previos a este evento internacional. Hubo un torneo que se realizó en semanas pasadas. Juan Pablo Barriga, Javier Torres, Raúl Mandujano y José Macuset son los tenistas que representarán a Michoacán en el torneo ante representantes de Canadá, Brasil, Argentina, Croacia y Uruguay. Con información de Dulce Arriaga, informa Cuasar TV.